Ya estamos aquí y ya sacando los trapitos. Ya estás en el chisme, ¿verdad, Anita? Ya desde antes. Es raro ver a Anita callada. Sí. Desde antes. Es que si estuviera callada, pues, ¿dónde trabajaría? Exacto. Pero tiembla de pies a cabeza, no sabe qué le van a preguntar. Uy, pero no sabemos a lo que veniste. Estás preocupada y más cuando me veo chocitos así. Qué miedo, Anita. No, pero miren, como es mes del amor y la amistad, todo va a ser sobre el amor. Ah, qué bonito. A ver, Carlos, ¿cómo te le declaraste a tu primera novia de manita sudada, así chiquito? Es que ya lo repito otra vez, muchachos. No, pero no fue tu novia. A ver, a ver, no te estás diciendo la de la limón. Esa no fue tu novia. Es que en mi vida he dicho, ¿quieres ser mi novia? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Me da hasta pena. Nunca has tenido novia. Tú sí hiciste una declaración así con la primera chica que te dictó. Tú sí te vas a sacar romanticón. A la clase. No, yo, yo, yo. No sé, a los ocho o nueve años fui a hablar con sus papás, ¿no? Ahí, ahí, sí. Claro. Qué formal. Tú te ves como de esos que toda la noche carta, lloraste. Yo te puedo contar cómo me le declaré un galán. A tú al galán. Yo me le declaré un galán. ¿Puedo contar? Jefe, avísame. Sí. Bueno, fui a una bar mitzva de un amigo de Pato y nos fuimos a la casa del papá y empezamos a beber a las, ¿qué? A la una. Era muy temprano, ¿no? A la una de la tarde ya empezaste a chupar. Pues sí, porque era el festejo del niño. Marlon, te mando todo el amor. ¿Ah, de Marlon Gerson? ¿Eh? ¿De Marlon Gerson? Sí. Sí, es un amigazo. De tu papá con el loco Jack. Ah, sí, sí. Bueno, llego a la comida y el loco Jack era guapo de morirte y no me pelaba. Y dale con los tequilas, era yo muy joven y otro tequila y era yo muy joven. Para darse valor, para agarrar valor. Sí. Y el papá no me pelaba. ¿Tomaba el papá? Jack Gerson, me había encantado. Entonces, pues de repente ya son las 12 de la noche y digo, no, pues ya me voy. A ver si ahorita me dice, te acompaño en la puerta. Ay, ahí. Parece, entonces ya traía yo las pestañas postizas atravesadas, una palidez mortuoria de todo el día. Y entonces llegamos a la puerta, cámara voy para arriba, cámara voy para arriba, eso. Y entonces llego a la puerta y digo, mil gracias Jack, estuvo padrísimo y no me decía nada. Qué buen tequila. Jack estuvo buenísimo todo y me dio mucho gusto estar contigo y me quito la sandalia. Y le digo, búscame. Y le doy mi sandalia. Como la cenicienta. Le doy mi sandalia. Y era de cristal, también era de cristal. No se rió. No me habló por teléfono para decirme qué chistosa eres. No me devolvió la sandalia. Volía diablos la sandalia. Y Marlon la tiene colgada en su cabecera. Porque Marlon estuvo en todo esto. Jack Gerson no me peló. Ay, qué mala onda. Oye, pero lo menos hubiera dicho, no estoy interesado o algo, ¿no? Hubiera dicho, no estoy interesado. Mira, que me hubiera hablado y me hubiera dicho, qué chistosa eres. Algo. Qué divertida. Poco sentido del humor tenía, yo creo. Ten tu sandalia. Debole la sandalia, Talina. ¿Sabes qué? Bueno, entonces no valía la pena para ti en ese momento. No, pues no valió la pena. Es una manera de declarar tu amor especial, ¿eh? ¿Eh? Tú nunca habías dado el caqui a nadie, ¿no? No, pero imagínate, imagínense cómo me vio el susodicho Jack Gerson con las pestañas ya despegadas de un lado. Pero también talipos de chanclas. Bueno, pero él estaba igual. ¿Y cómo me fui al coche? Ay, talipos. Pero seguro él estaba igual, entonces no se acuerda. Pero, ¿tú nunca diste la sandalia? No. Solo la pantufla. ¡Epa! No, me estaba botando de cajita. ¿Qué va? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Ella le dio cartitas a un obvio. Yo le llevaba, yo tenía un amor platónico y cada martes le llevaba con mi abuelita, manejábamos y cada martes le daba una carta de amor y luego se mató mi amor platónico. ¿Cómo? Y en el velorio se enteró la mamá quién era yo. Iba leyendo tu carta. Sí, yo le mandaba mensajes por radio, Charo Fernández de radio era mi maestra y le mandaba mensajes de amor platónico y le daba como pistas. ¿Y nunca te peló? No, o sea, se murió sin saber. Salimos una vez, me quedé enamorada y yo le valí súper go. Entonces, pues bueno, por eso les creía cartas. Oye, ¿pero cuántos años tenías, estabas muy chavita? Pues como 18, no tanto. ¡Ah, caray! ¡Qué fuerte! Sí, ya estaba prometedora. ¡Ay! Oigan, pero aquí tenemos unas fotografías que me hicieron llegar a la redacción de Sale el Sol, que siempre es muy picante esa redacción. ¡Ay, sí! ¡Vean! ¡Cuéntanoslo más! ¡Vive el amor! El 14 de febrero es mi novio, mi primer novio, Emilio. Estuvimos juntos de los 15 a los 23 años. Y ahora siguen juntos. Bueno, volvimos después de muchos, muchos años. Cada quien hizo su vida. Y se casó. A mí, dicen mis hijas, ay, mamá, es que cuando ganaste Nuestra Belleza en México se te subieron los humos y lo cortaste. Sí, porque yo me acuerdo. Eso no sé así. ¿Y sí? ¿Y sí? Sí, yo me acuerdo. Ah, de tu época, Emilio, en la universidad. Íbamos en la universidad y cuando ganó el concurso, un hombre ya llegaba ahí. Se sentía la muy muda. Sí, sí, sí. Ya en la cafetería no pedía el capuchín, o sea, ya pedía cosas caras. Ah, sí, claro. ¿Y cómo es el capuchino caro? ¿De la WIC? Pues con piquete. ¿A dónde te llevaron? Estaba padrinada, color Velasco, hijo, pues cómo no. ¿A dónde te llevaron a concursar de Miss México? Pues Miss México, fue en Guadalajara y ahí no me fue muy bien, porque cuando gané la gente gritaba, fraude, fraude, y la corona se me movía y yo lloraba, pero no lloraba de la emoción, lloraba del terror. ¿Y luego a dónde fuiste? ¿Cómo se reencontraron? Y luego me fui a África, Miss Universo, y nos reencontramos. Bueno, la verdad es que yo nunca lo olvidé. ¡Ay, la verdad es que yo nunca lo olvidé! ¡Ay, la verdad es que yo nunca lo olvidé! Nunca lo olvidé porque, bueno, no me hagas hablar. Yo nunca olvidé a Emilio, o sea, fue, imagínate ocho años en esa edad, es tu amor, amor, amor. Claro, no se olvide el primer amigo. Pero él se casó antes que yo, y entonces, pues bueno, ya, ni modo. Pero a ver, ¿qué sentiste cuando se casó? ¿Te enteraste que se casó? Por supuesto. ¿Y sí te caló? Pero tú estabas casada, ¿no? No, todavía no, él se casó primero. Ah, él se casó primero. ¿Sí estabas dispuesto a ir a la boda a impedir acá cuando...? No, tampoco, Charly, imagínate el oso. ¿Alguien se opone? ¡Yo! Entonces ya pasó el tiempo, él se casó, me divorcié, se muere mi papá hace tres años y medio, y yo siempre he dicho, mi papá fue el amor de mi vida, era mi papá, mi mamá, mi asesor, mi psicólogo, mi todo. Sí, bien, bueno, anda. Y se va mi papi, y al mes regresa Emilio, entonces siempre pienso que se fue el amor de mi vida y volvió el amor de mi vida. Espérate, pero se contactaron otra vez por lo de tu papá, o sea, ¿te habló para dar el pésame? Sí, me llenó el departamento de flores cuando mi papi murió. O sea, te dio el pésame, y de ahí volvieron a tener contacto. Y se va a casar con el amor de su vida. Sí. Y él tampoco, nunca te olvidó, seguro te lo ha dicho. Nunca me olvidó. Comentele, no ve la me gusta porque ella está aquí. ¿Cuándo es la boda? La boda, pues, es que estamos en una pandemia, te cuento, Ponchito, y entonces ya sabes que muchas cosas se han pospuesto y las fiestas. No manches, la quiero hacer en Estados Unidos, hijo. Para no invitarnos, ¿verdad? Pues sí. ¿Verdad? Como sabe que yo no tengo visa. Pues sí. Para que no llegue este capón. Para que no llegue. No, ya será, a lo mejor a finales de este año o el próximo, pero ahí les avisamos. Yo conozco un coyote, güey. Así que debemos ir. Nos va a cruzar. Vamos en reality. Bueno, pero ya te dio anillo de compromiso porque lo vimos en tus redes. Ya me dio. Acá está, cámara, cámara, acércate, cámara. Ya se está, es de bisutería. Oye, hasta es que es el quechagua. ¿Te acuerdas? Es el quechagua. Claro, sí. Exacto. Bueno, pero qué bonita historia de amor. Está divina. Que al final, ¿quién fue tu primer amor? Ahí ha regresado a ti. Es una historia. Dicen que lo importante no es ser el primero, sino el último. Y en este caso fue el primero y el último. ¿Y si fue el primero? Y va a ser el último. No, el primero amor. Y va a ser el último. El primero amor. Y ya para terminar la entrevista, porque ya nos están diciendo, ¿te vas a casar de blanco? ¿Te vas a atrever? ¿De color crema, no? Pero ¿sabes qué? Yo y todos los invitados. Muy bien. Todos van a ser de blanco. Todos de blanco. Oye, esta foto es lo máximo. ¿Cómo la hicieron, Luz? Esa foto fue el día de mi pedida, el día que me dio el anillo de compromiso. Ve, los dos brincados. Fue cuando ganaron las chivas, ¿o ver? Estaban celebrando. Exacto. Oye, la pasamos súper bien. Gran fotógrafo, la verdad. Gran fotógrafo. Pues sí, sí, es una gran foto esa. No nos invitaste, Luz María. No, a ver si a la boda. Yo estoy preocupada. Y luego cuando cayeron, ¿no se lastimaron? No, ¿cómo crees? No, pero sí fue un festejón ahí hasta las varias de la mañana. Llegaron mis hijas, algunos primos hermanos que estaban también en Acapulco. Ah, fue en Acapulco. Ajá. Y fue una súper sorpresa. La verdad, yo no me lo esperaba. Y de ahí se fue un anillo. Claro que habíamos platicado sobre fecha de boda y demás, pero... Pues el anillo... Fue la roqueta, eso. Fue un ladito de la roqueta, eso. No, no, no. No, se ve ahí, mira, como... Me puso mi... Fíjate, ¿has visto Avatar? Que es un árbol hermoso donde la señorita de azul le dice, I see you. ¿Nunca has visto esa película Avatar? Sí, sí, sí. Bueno, entonces a mí es mi película favorita y él me puso mi árbol de Avatar para decirlo. Ah, era como el árbol de la noche triste, más bien, porque no sabe en la que se mete. Ahí hicimos un ritual antes. Porque el señor lo conozco. Para limpiar caminos, fue en Oaxaca. Ahí está vacío de tlacoyos, el señor no te hagas... Es el que ha venido aquí, ¿no? Estaban pidiendo... Es el que ha venido aquí, que fue a la boda de Andrés. Roberto es musicoterapeuta, es padrísimo y hace muchísimos rituales divinos. Y Roberto Gopar, y nos hizo un ritual para limpiar caminos del pasado y para que se abran momentos increíbles. Llevamos sus cuentos, ¿cómo hacemos este rollo? Llevamos que lo hace increíble. Pero eso fue en Oaxaca cuando fuimos a la boda de Andrés. Sí. Ah... ¿Y la gente gritó fraude, fraude ahí también o no? Claro que no, ¿qué te pasa? O sea, ¿aprovechaste la boda de Andrés para hacer esto? Claro, pero un día antes, un día antes y nada más solitos. Ay, no nos invitaste. Qué bonito. El día antes se fue a hacer Naxaca. ¡Que viva el amor! ¡Qué buena onda, eh! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Esto fueron los platicos a todos! ¡Ey, mío! ¡Ey, mío! ¡Ey, mío! ¡Ey, mío! ¡Ey, mío! ¡Ey, mío!